¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya no tengo el fijo Lili para ver lo que hubo La Lili la tuvo Miren, 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 esta rompiendo ese cristal, esta rompiendo Vale, aqui hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entonces, aquí esta todo, vale Todo esto es lo que vamos a hacer, más lo que los objetivos que pongamos Por favor Entonces, aquí esta todo, vale ¿Qué haces? Vale, plano medio, yo estoy aquí y digo, ¿dónde estoy? Mira, así, ponte abajo, ¿dónde estoy? Tomely Aquí era cuando te he quitado las cadenas Sí O sea, del espíritu de la ponía, tal cual El laberinto del laberinto del laberinto Ponte aquí este laberinto del laberinto Ahí vas a estar, ¿vale? Sí Pero para que te enfoque ahí ¡Oh! 1, 2, 4 Si es que estás enfocado, tío Vale Vale Listo Hay sonido, ¿verdad? Sí, hay sonido En dos laberintos por mil laberintos Y... Y... Vamos Vale, muy bien, ok ¿Aquí? Manolo o Sirena, toma uno Aunque mi soledad trague mis vísceras lentamente Yo no quería probar su sangre Pero esta carne Está llena de falsas promesas Claro, es que hay muerto Sí, sí Luego en un momento te pones aquí para que los dos estemos... Sí A lo mejor ahí Vale Vale Eh... Eh... Vale Retomamos, ¿eh? Vale Retomamos, ¿eh? Vale Vale Hazlo bien Acto 6 Primer plano Ángel Revenido Y... Acción El conocimiento... Es un enemigo mortal, Adam La confusión te matará por dentro Inclínate un poco más Eso es Corte, corte Sí Seguro Grabando 8, toma 4 Sí Acción Ahora me doy cuenta de que nada realmente importa Plaqueta Acto 8, toma 3 Sonido Grabando Cámara 4 4 Cámara grabando El cuadro está mirado Vale Plaqueta Estén a 8, toma 2 Ahí 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 ya nos sentamos Vale Vale Y ahora voy a enfocar Cámara grabando Y... Yo conozco Que no eres frío Ni caliente Acción Hola, va él Ah, vale Vale Tienen que ver Claro Vale, perfecto Revenidos Y... Acción Vale Vale ¡Suscríbete! Vale, entonces la acción empieza... Tío, las bombillitas esas de allí, no están entrando por todo el rato. Ah, eso es lo de Chile, por favor. Vale, pues en el baile de ella también me sale. Vale, pues ponle... No, no le pongas X, ponle bombilla. Sí. Por favor, vean la imagen bien. Vean la imagen bien. Aguantela mineral, ¿cómo viene? Sí. Vale. Vale. Espera un momento. Ahora sí, vamos a volver. Ahora sí, vamos una vez, sí. Al plano donde estábamos. Necesito que me bajáis un poco de isla, por favor. ¿Me bajáis? Sí. Sí. Vale, entonces la primera acción es esta. La veo. Empiezo a tocar. No se... Más abierto. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.